Nos detenemos en un tema que tuvo su epicentro en plena pandemia, en el año 2020, allá por el 14 de junio, cuando dos efectivos de la policía bonaerense, Franco de Paula y Agustín Urquillo, estaban desarrollando, digamos, aquellas tareas, ¿se acuerdan ustedes?, de control en los accesos y en distintos ámbitos de las ciudades, para ver quién podía y no podía circular. En esas circunstancias llegan un grupo de personas, dos personas en una moto, se produce una persecución, no se detienen en ese control, está esa persecución, se activa con balas de goma la detención, con postas de goma la detención, bueno, finalmente van a juicio y los condenan a cumplir cinco años de prisión a los efectivos policiales y diez años de inhabilitación. Vamos a hablar, justamente, con el abogado de los policías, el doctor Juan Pesquera, que está en contacto con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, gracias por acompañarnos aquí en el provincial. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marcelo, muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad y aquí estamos para contestar todas las preguntas que se susciten de este tema, que sinceramente nos preocupa mucho, porque da cuenta de una realidad paralela a la que debería ser cuando uno cumple con lo que tiene que hacer, cumple con el mandato que le impone la sociedad y su rol de autoridad competente y después se encuentra con que está totalmente desamparado y, por el contrario, desprotegido y perseguido por la justicia que debería ser quien le dé un tal necesario para que ellos puedan actuar con tranquilidad. ¿Cómo suceden los hechos? ¿Es una persecución porque no se detienen o es una persecución porque advierten que quienes iban en la moto estaban cometiendo un ilícito? Bien, como ya dijo cuando comenzó en el prólogo de este diálogo, estábamos en plena pandemia, en la parte más oclusiva, y aparece esta gente tres y media de la mañana circulando en una moto que no tenía dominio colocado a la vista, en donde no tenían ni siquiera casco protector, además del contexto justamente de encierro que estaba provocado por la orden que había de aislamiento total. En ese contexto es que comienzan Urquijo y De Paula, que estaban apostados a la vera de una avenida, a primero darles la orden de detención, hacen caso omiso, y fuera de eso, encima con balizas y sirenas prendidas, o sea, no era una cosa que pudiesen de algún modo confundirse, el que iba sentado en el asiento de atrás amenazaba con que iba a extraer de su buzo algo como haciendo una demanda de empezar a amedrentar a los policías con la posible portación de un arma si no se detenían. Bueno, muy lejos de eso y en el cumplimiento de lo que es el deber, y en ese momento con mucha más atención, porque el resguardo de la salud pública está por encima incluso del resguardo de lo que es la seguridad inmediata física cuando el error que pueden llegar a cometer podría llegar a costarles muy muy caro si de verdad portaban un arma y les disparaban. En ese contexto es que primero tratan de detenerlos, después hacen un disparo al aire, de goma por supuesto, y después siempre con la referencia con la que se utiliza en las operaciones policiales y les enseñan a tener la seguridad de disparar con la escopeta por debajo del espejo del móvil en el que se desplazan. ¿Por qué? Porque de esa forma están seguros de poder impactar por rebote y nunca en un disparo directo que sería más perjudicial. Estamos hablando de todas formas de munición que es conocida como no letal o como pretenden hacernos creer ahora menos letal. En realidad es muy raro y son casos en donde existe otro riesgo concomitante el que produce una lesión letal cuando se utiliza municiones antitumulto conocidas vulgarmente como postas de goma. Son un montón de pelotitas de goma negra donde al rebotar contra el pavimento hasta incluso se deforman y demás y si llegan a provocar alguna lesión como en este caso fue, es a nivel cutáneo y no quedan dentro del cuerpo de la persona o sea, no alcanzan a penetrar la barrera de la dermis. Hacen daño superficial, muy superficial. Bueno, hay toda una tergiversación de cómo se desarrollaron los hechos y de alguna forma lo que fue en ese momento carencia de otros recursos como para poder tener apoyo y sustento mayor lo canalizan o lo reconvierten en que ese tiempo fue aprovechado como para hacer vejámenes sobre ellos. Vejámenes que, por supuesto, si hubiesen tenido alguna connotación tenían alguna connotación que se refería a lo psíquico, al daño moral y jamás al daño físico pero que por otra parte no tenían ningún asidero de verdad simplemente las declaraciones. ¿Por qué esto? Yo recalco porque las lesiones que presentaban solamente uno de ellos eran superficiales y provocadas por el disparo de goma y el golpe que pudiese tener el que conducía la moto se debió a que al desestabilizarse por bajar de una plaza como hicieron al huir, se cayeron de la moto y ahí en ese instante es donde los alcanzan y los detienen. En ese contexto esperaron incluso la ambulancia que fue a asistirlos de hecho está registrada la ambulancia que fue que los llevan al hospital y demás y utilizan mal interpretando lo que pasó o sea, tergiversándolo directamente como para esgrimir una condena en su contra que es a todas luces inválida y que en alguno de los ámbitos en donde vamos a seguir peleando por esto vamos a conseguir que se haga verdadera justicia y no esto que tiene solamente la apariencia. Doctor Pesquera, ¿la justicia qué define? ¿Van a juicio? ¿Se conoce el veredicto? ¿Y cuál es la sanción sobre ambos? ¿Es la misma sanción? Nosotros empezamos a intervenir cuando ya estábamos en la tercera jornada de juicio ahí en ese momento nos contactan a nosotros y nos hicimos cargo de la defensa en conjunto con la defensa oficial que estaba llevando hasta ese momento las cosas o sea, no intervenimos en la instrucción y tampoco en las primeras jornadas en donde declararon las presuntas víctimas que según expresé en mis propios alegatos eran quienes debían estar sentados del lado de los culpados y no nuestros asistidos. Hacen una determinación como que el peligro de la salud pública no era tan importante como el resguardo de la vida y la dignidad y las posibles lesiones que sufrieron ellos por los impactos de las balas de goma. Me opongo totalmente a eso en realidad hay un fallo del mismo juzgado correccional anterior en donde mencionaba que el cuidado de la salud pública está por encima de los cuidados de la salud individual. Sinceramente no entiendo cuál es el incentivo jurídico que impulsa esta decisión pero es la decisión que objetamos a todas luces desde la primera oposición que pudimos plantear que fue apelando la sentencia y que fue también recurriendo la orden de detención que extrañamente como suele darse en estos procesos cuando los imputados en un contexto como el descrito llegan libres al proceso judicial al debate y se presentan y no hubo ningún elemento que permitiese suponer que ellos pretendían abstraerse del alcance de la justicia continúan así hasta que la sentencia quede firme sin embargo para nuestra sorpresa en la sala de audiencia en el mismo debate al concluir la jueza ordenó la inmediata detención contra la sentencia que no estaba y no está firme a nuestro juicio tampoco o sea que los pasos a seguir es apelar ¿ya lo hicieron? ¿cómo son los tiempos? sí, sí, sí lamentablemente los tiempos es algo que pesa muchísimo en cabeza de la defensa pero que en los distintos órganos que asisten a la revisión de la sentencia planteada se van extendiendo cada vez más así que lamentablemente no podemos hablar de una secuencia que tenga principio y fin en un plazo concreto a esta altura nosotros estamos muy recientemente desde el viernes nos dictaron que no nos aceptaban el recurso extraordinario por la sentencia así que estamos en términos de presentar este jueves la queja directamente en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires con los mismos términos y los mismos alcances ¿cuál es el rol que cumplió o que cumple ahora la policía la fuerza para con los dos detenidos? digamos su acompañamiento o abandono ¿cómo evalúan ustedes esto? yo creo que al no haber participado de la instrucción es poco lo que le puedo contar porque la mayoría de sus actos sucedieron antes de nuestra participación y lo que nos queda es la traducción que hace la justicia de aquellos primeros momentos en principio dado que de verdad no existía ni riesgo de vida ni importancia mayúscula lo que había sucedido simplemente se trataba de una desobediencia y demás ordenan darle la libertad al que no se había lesionado y al otro tenía custodia en el hospital que le elaboraron un acta por la infracción al artículo que resguarda la salud pública y que terminadas las curaciones y todo demás se fueran contra todo esto lo que ocurre es que mientras estos hechos sucedían y lamentablemente sí podría juzgar que o por falta de experiencia o por no haberle dado la importancia que los hechos registraban en ese momento no se le dio trascendencia a lo que era documentar perfectamente cada uno de los vértices de esta situación y entonces por ejemplo no se guardó el nombre del médico que lo asistió en la ambulancia a pesar de que se sabe que la ambulancia lo llevó al hospital porque eso sí quedó registrado bueno no se hicieron las actas para que en el acto de procedimiento se informara que lo había retirado tal ambulancia y el médico a cargo era tal persona y demás errores minúsculos con respecto a lo que son la pretensa demostración de la comisión de un delito tan grave como es la el delito de los vejámenes que es poco menos que una tortura a una persona en un ámbito en donde encima ni siquiera iba a regir una detención iba a hacer una aprehensión para labrar un acta y después ponerlo a disposición del juzgado federal porque los delitos que rebordan la salud pública son de índole federal está claro ¿dónde están hoy detenidos ambos? están detenidos en Alvear en el penal de Alvear hace estuvieron más o menos un mes en una alcaidía local y después solicitamos el traslado por acercamiento familiar para que puedan tener en su contexto las visitas que corresponden y la asistencia y la contención que la familia les da en un momento de total incertidumbre donde uno no sabe qué es lo que puede creer y qué es lo que no puede creer cuando está haciendo las cosas que siempre le dijeron que eran las que correspondía hacer y que estaban bien está claro además participan allí digamos organismos de derechos humanos justamente a favor en este caso de las víctimas de estas dos personas que van en la moto ¿cree usted que la política se metió en esta definición como experiencia que tiene en el tema y yo insisto con la policía disculpeme que insista con ello porque digamos si la policía mandó a cumplir un rol a dos efectivos policiales y esto supuestamente lo cumplieron deberían acompañar esa decisión pero bueno ese es un comentario mío pero ¿cree que la política incidió en todo esto? estoy seguro de que el tinte político que adquirió el hecho y esencialmente los devenires y la posible cercanía de grupos de familiares y amigos a alguna corriente política en especial le ha dado su color no puedo criticar abiertamente la actuación de los organismos de derechos humanos a pesar de que son opuestos y son de ponerle un especial énfasis a todas estas cuestiones porque yo vi que cuando ellos tomaron intervención el planteo ya estaba hecho como para que tuviesen esa cabida entonces el hecho de la intervención posterior lógico que le da un peso mayor a la persecución y le da un tinte que no es el que convendría para tener una justicia independiente pero lamentablemente esas son variables que no se manejan y mucho menos a esa altura del proceso ¿no? ¿qué es lo que puede haber pasado o no antes? no se lo sabría decir no me consta que haya habido una injerencia política directa pero sin duda no existe el poder sin política y no existe la política sin partidismo así que queda claro que de alguna forma o por simpatía o por sesgo o por preferencia esto no me arriesgaría a pensar en alguna forma de presión y demás que desvíe las decisiones pero una decisión judicial así es siempre subjetiva así que todos los elementos que me ponen sobre la mesa van a ser van a ser analizados de acuerdo a cómo es mi lupa mi cognición mi visión y lo que yo perciba así que es imposible hablar de objetividad tanto menos como en una condición de juzgamiento correccional en donde depende de un solo juez ¿sí? si fuera una cuestión que llega a un tribunal criminal en donde hay pluralidad de opiniones sobre los elementos analizados desde el punto de vista jurídico ahí tendríamos una perspectiva distinta pero no en este caso en este caso lamentablemente la subjetividad interpretativa de un solo miembro es la que define cómo es el total color de la cuestión y en este caso fue adverso doctor Juan Pesquera muchísimas gracias por estos minutos por favor muchísimas gracias a ustedes por permitirnos el espacio para esclarecer las cosas y sinceramente quisiera dejar un mensaje para toda la gente que trabaja de verdad para lo que es la justicia y la autoridad que a pesar de estos embates sigue dando y poniéndole el pecho a todas estas vicisitudes cuando saben que están en una condición en donde no van a tener el respaldo o el sustento de la ley que ellos justamente representan y defienden que no